Muy buenas chicos y chicas, soy Strato y estamos en otro video más, estamos aquí de vuelta y hoy chicos estamos de enhorabuena porque por fin os traigo algo que me estabais pidiendo muchísimo y es el camino, vuelve Alex Hunter y no vuelve solo porque en esta ocasión vuelve con Danny Williams y con su hermana, ya sabéis que ahora la aventura es un poquito distinta pero bueno, vamos a disfrutar de esto y como siempre os digo chicos, ya sabéis que si lo apoyáis muchísimo lo continuaré trayendo aquí al canal, yo creo que esto es una serie ya que llevamos haciéndola en los dos Fifas anteriores, también la subí al canal por si no lo habéis visto y queréis verla lo tenéis ahí en el canal, así que espero que os guste, espero que lo continuéis apoyando y nada chicos, vamos para adelante Buah, como se lió ahí eh, como se lió ahí Michael, you gambled my career just to give back to the big time it's not like that, what's it like then? Alex, this could be good for you, you could set MLS alide it's a chance for a new beginning, son hey man, welcome to LA it's like a different world out here I've seen the footage on the TV A-listers Glad you came man, thanks for having me swap shirts after the game I will see what I can do but you've been playing out of your mind man just keep up the good work don't be getting too dazzled by those Hollywood lights alright Dad tell me this is my sister they know you play yeah, it's in the blood all I'm doing esto es un poquito de recordatorio que nunca viene mal no? para todos aquellos que os habéis perdido el camino oh, ahí está Dari qué bueno de Dari al principio nos caía mal eh waiting for me to be the next Alex wanted to it's time to stop and try to make everybody laugh it's time to start earning some respect apparently some of the big guns in Europe have been sniffing around you Atletico, PSG, Bayern Alex, this is Beatrice Villanova I'd like to talk to you about your future as a player, as a person, as an icon bueno pues eso es más o menos un pequeño resumen de todo lo que ha sido el camino y ahora chicos es cuando vamos a empezar a disfrutarlo oh, es Jim Hunter es el abuelo si porque iba a decir, digo, suena, suena, suena tienes pinta como de muy antiguo, no? y ese tío con el pelito ese pre-puber ahí así cuatro pelillos que tiráis vueltos ah, Walker, espérate no me jodas que en la rivalía de los Walker y los Hunter vienes desde hace tiempo dios tío, es que parece ahí, vamos, parece la jungla eso, eso no parece un partido de fútbol parece que estuvías matando tú esto en el palacio, todos quieran de barro esto era el golazo, no? y eso era el golazo, no? que eso era el golazo y eso era el golazo, no? Ah, no, no, el córner, vale, vale Y aquí vendrá el gol Y lo conseguirá, ¿no? Lógicamente ¡Oh, espérate! Que lo tengo que conseguir yo ¡Oh! ¡Ahí está! ¡En tu puta cara! ¡Madre mía! Pues estaba mal 100 En toda la boca, Hunter Por boca chanclas, mío, mío, mío ¡Qué boleón, por favor! ¡Madre mía! Oye, está guapo este modo así Así como retro, ¿no? Jim Hunter O sea, que la rivalidad de los Walker Y los Hunter viene de hace tiempo, ¿eh? Curioso, ¿eh? Bastante curioso esto Vale Espérate Yo realmente al que quiero controlar solo es a él ¿Sabes? No quiero controlar al resto del equipo Pero bueno, ahora me lo han puesto para controlar al resto del equipo Pues podremos hacer el 101 Oye, pues, ¿por qué no? Voy a intentar poneros los subtítulos desde español, ¿vale? Vale, venga, vamos, vamos, vamos Ahora sí, vamos a tocar Vamos a tocar Vamos a tocarla Vamos, 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 vamos Sí, señor Se la pasa para Jim Hunter Jim Hunter, madre mía Qué toquecito Cómo busca la pared Jim Hunter, cómo se desmarca Eh, Jim Hunter la tiene Madre mía De recorta Va a hacer un centrito ¡Uy, uy, uy! ¡Qué centrito casi! ¡Eh! Madre mía, el portero casi se la mete el solo Allá en Flipanding Tío, ¿te imaginas? Que pusieran en FIFA un modo así de juego retro, tío Estaría guapo, ¿eh? Se viene Jim Hunter, Jim Hunter, prepara el cañón Madre mía, busca otro córner Otro gol de córner ¿Por qué no? Podría ser, podría ser ¿Eh? Ah, que no era córner Me cago en todo Yo recuerdo que me quedaba sin garganta cuando grababa esto Es lo único que recuerdo Vamos Este sí que es córner Este sí Vale Eh... Vamos a buscar a Jim Jim, 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 Jim No, no, no Espece, espece Jim Hunter Jim Yo sé que era fuera del juego Yo sé que era fuera del juego Lo sé, lo sé, lo sé Pero no quería pasarse a él Quería pasarse a Jim Hunter A este no Oh, se viene, se viene Se viene Jim Hunter Madre mía, Jim Hunter Madre mía, Jim Hunter Madre mía Jim Hunter ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué pinchito que se acaba de meter! El 101 Claro que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Toma ya Así que así empieza el camino Con un partidito Rememorando Al abuelo A Jim Eh Bueno, está guay, está guay Me mola Uh Uh, pasaselo a Jim No, pero que pase más malo Por Dios Pasa que las pelotas No giraban bien en ese entonces O bien la dice pasa Ahora sí Ahí está Eso ya me va gustando más Esto ya me va Oh, oh, oh Tranquilo, tranquilo Ley de la ventaja Ley de la ventaja Vamos, vamos, vamos Cómo se viene Wilson Wilson Como el de las pelotas Este seguro que era bueno ¡Uy! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué dices? ¿Para el juego otra vez? Vaya con el offside Vale Ahí, qué bonito Qué bonito, qué bonito Qué bonito Qué asistencia de Jim Hunter Madre mía Increíble Por favor Amazing Tío, cómo se ponían las piernas así, macho Es que juegan en campos de patatas Te lo juro, eh Nada que ver el fútbol de hace años con el de hoy en día, eh Que hoy en día, vamos No remala bien la pelota y se quejan todos los jugadores, ¿sabes? Hasta ponen quejas oficiales al club y le multan y todo, ¿sabes? O sea, hoy es una pasada El nivel técnico que ha pillado el fútbol Vale Ahí está Ay, 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 ay Se viene Jim Se viene el abuelico Se viene el abuelito Ay, Jim Hunter Ahí has pegado ahí de... El chuponcillo, eh Pum Pum ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! Me la ha parado bajo palos Se está adentro Qué cabrón Me la ha parado ahí Pero vamos, bajo el palo, eh No, 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 no Me he pasado de fuerte el centro, que diga Pero la recupero ¡Pum! Oye, escucha, Jim Hunter Las pilla todas, casi El cabrón Eh, quieto parado Vale Va a acabar esto ya en nada, eh En breve Adam Walker Adam Walker Si es que se tenía que llamar igual Están destinados a odiarse Sí señor, sí señor Se viene, se viene Jim Hunter Se viene Jim Hunter Jim Hunter La coloca Quiero meter el 102 con él, tío Para hacer leizas en toda la boca El bocachancla este, el Walker Bueno, igual puede chutar con este No, no, no Lo ha hecho hasta el hombre del partido No, no, no A ver Uy, qué bonito 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 Uy, qué hijo de su madre Toma Toma falta Toma cegada Vamos corta el CP Pero a la altura del tobillo, tú Eh, ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cómo la controla Vamos, vamos, vamos Ahí está Se viene Jim Hunter Nada, la pierde Aparte también es verdad Que hace tiempo que no juega al FIFA Que eso suma, ¿sabes? Bueno, se ha acabado el partido Hemos ganado Jim Hunter ha metido sus 102 golpes Vaya tío, el árbitro A ver si parecen presos Qué ropa más rara usaban, tío Los jugadores de fútbol aún tírales que va Más que nada Lo que más le notas es en los peinados Que me llevaban, ¿sabes? Así raros Con las patillas y tal Pero los árbitros, tío Para los jugadores de fútbol aún aún Vamos, la ropa es muy parecida Quizás los pantalones eran más cortillos En su momento Está rememorando, tío Jim Hunter's incredible 100th career goal I can't believe they played football on the telly Back in the stone ages Oye, just some respect, ¿sabes? Giza's right It's a bit of history right there Oooo, furry one you're, bro, isn't he? Like, look, make him angry You won't like him when he's angry Best believe that Of course, back then We didn't have all the fuss you lot get these days, you know We played for 150 quid a week If we won Come on, really? To us, it was all about just playing a game Hey, look at that Sweet as a nut, eh? Not easy keeping a shot like that on target No, no, para nada Oh, el padre Should we get going? Harold Hello, traffic Okay Hey, let me help you with the bags Oh, no, no, Jim, don't you worry about that You stay there, I've got the bags You wanna take it? I gave it to you Or I would then Share the luck Just give it back when you finish though Alright Right, we gotta catch this plane I cannot miss it Or Butler will have my head I can't believe you gave me time off for training as it is Mate, I cannot believe that I know, it's mad, isn't it? Last time I drove to LAX We were going to Japan You what? You what? I'm from England It's English You're the one with the accent Me encanta, tío El Daniel Williams, tío Es muy, es muy majo Bueno, pues chicos Así es como empezamos El camino Con la historia de los tres Oh, va a salir Dibala Neymar también Madre mía Noviembre Estamos echando para atrás En el tiempo Es cuando estaba empezando A pegar su Este Está guay Mola 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 Ya estaba en veranito En julio Ahí empieza El camino Campeones Así es como se llama Esta tercera parte Del camino Y veremos A ver qué tal A ver qué tal Se cuece La verdad que tiene buena pinta Kim Hunter Entrenamiento de asociación femenina No, hermana, eh Hace más toque De los que haría yo Vale, personalidad Sí, como siempre Cambia en función De lo que digas Y tal Descarada Freaky Equilibrada Solo quiero Demostrarles Lo que soy capaz Estoy muy nerviosa O vamos a entrenar Está mismamente Solo quiero mostrarles Lo que puedo hacer Es difícil de ser nerviosa Yo estoy ¿Tú? Todos aquí Nervos son bien Tiene que ver Que realmente Quieres Un poco Un poco Sí, claro Te hiciste un poco De una opresión contra la Alemania Sé que no No ganamos Pero te cambiaste El juego Cuando te salió Sí, pero Esto no es un amigo ¿No? Y yo soy El más joven Aquí ¿Tú tratas de hacer Me sentirme viejo? No ¿Estás listo, Hunter? Chomping a la vid, coach Bien, pues, muéjame Ladies, line up With the cones Passing patterns Interesante A ver El tema de los entrenamientos En esta ocasión Voy a saltármelos ¿Vale? O sea Los voy a jugar Fuera de cámaras ¿Vale? Haré un corte Y ya está Porque creo que va a ser Un poco más dinámico ¿Vale? Para hacerlo un poquillo Más rápido Voy a hacerlo de esta forma Todos los entrenamientos Me los voy a saltar O sea Los voy a jugar yo Veréis un corte Simplemente Y ya está Intentaré hacerlos Y ya está Para que así Podamos ver un poco más La historia Y avanzar un poco más rápido Y que no sea tan tan lento ¿Vale? ¡Oh! El entrenador Bueno, bueno Eso que es Danny Williams Llegando tarde ¿No? ¿No? ¿Vale? 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 en tu temporada. ¿Michael? ¿Por qué estás tardando? Bueno, yo solo vine de un reunión con Roger sobre las oportunidades de inversión y, sabes, tienes que especular para acumular y todo eso y todo. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, he tenido algunas reuniones de mi propia, sobre mi cliente número uno. Ah, tu solo cliente, ¿verdad? Pero has salvado lo mejor para lastar, ¿no? Eso es lo que hiciste. Bueno, ¿qué es? Porque tengo que ir a entrenar y, realmente, Butler me va a matar si estoy tarde. Sé que la última temporada fue difícil. Pero la manera que lo cambiaste, ¿qué en la Liga? La verdad es que los clubes están en dos mentes sobre ti. No juegas. Venga, esto, sí. Bueno, entonces, supongo que es el momento de comenzar a encargar y poner algunas sesiones en mi brazo. Ahora estás hablando como un propio pro. Empezando con la preseason, ¿no? Y ve y mostrarte a este club que eres indispensable. Y recuerda, eres mi cliente número uno. Y el único. ¿Sí? ¿Danny? ¿Sí? ¿Tienes entrenamiento? ¡Oh! ¡Pullo se va a romper mi cabeza! ¡Madre mía, tío! El Danny huele a este su desastre, macho. ¡Vamos! 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 Eh... Decisiones clave. Espérate. Durante tu camino... Tata, los protagonistas... Tata, la... Vale. Son irreversibles. Así que es mejor meditarla bien. ¿Prensa o radio? Dani grabaron un anuncio de radio que sus compañeros de equipo probablemente oigan. Y foto. Dani hará una sesión de foto para tal. Yo creo una foto, ¿no? Mejor. ¿Por qué has hecho esto? ¡Eso es lo que siempre he dicho! ¡Venme frente a esa cámara! ¡Ey! ¡Nice! ¡Nice! Igual me hacen vestirme pescadito, ¿sabes? No sé, pero hermano... No sé, a ver qué decidió. Veremos, a ver... Ahí tienes. ¡Nice! 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 ¡Roger, The Dodger, el director de negocio extraordinario! ¡Nice! ¡Ringo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nice! 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 ¿Cómo podemos ayudarte aquí? Como sabéis, Mr. Hunter, hay un momento en un carrera de jugadores donde se convierte en el deporte en el que se excele. Se convierte en una marca. Pensad en CR7. Lo que mi equipo y yo en Villanova y en Associates nos ofrecen a su hijo es una oportunidad de llegar a la siguiente nivel. Con la guía y las oportunidades, Alex tiene el talento para convertirse en un icono en el juego moderno. Esta es la misma. Esta es mi nueva manager. Mi nueva... La tía que me busca de equipos y demás. No, 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 no. Joder, que fácil ha sido convencerle, macho. Así se veis. Chin, chin, ¿no? Bueno. Uh. Eso es... Iba a decir París, pero eso no es París. Es Tokio, es verdad. Ah, está jugando lo adivina. Ah, está jugando lo adivina. Ah, está jugando lo adivina, hermano. Ah, está jugando lo adivina. Y estoy en duda. Ah, está jugando lo adivina. Bueno Ahí se han quedado Tiene que ser muy bonito, eh, Tokio A mí me encantaría conocerlo, tío A ver Bueno, pues Esto sería de momento Lo que tenemos del camino ¿Vale, chicos? Esto sería lo primero El primer episodio Que, como digo, dependerá de vosotros Si queréis continuarlo viendo, si es así Si vamos a poner un... No sé, vamos a poner de momento Algo light, porque no sé cómo va a funcionar Vamos a poner 2000 likes, si ya vamos a 2000 likes Mañana tendréis nuevo episodio, nuevamente Del camino, el cual espero que disfrutéis Que lo apoyéis muchísimo, como digo Y nada más, chicos, que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo muy, muy grande y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!